Hola a todos, me llamo Axel, y en este video les traigo la revisión de Dios Gorgón, de la colección Dawn of the Dance, muñeco producido en 2011 por Mattel, partieneciente a la segunda wave de dicha colección. En esta wave también acompañan Laguna Blue y Gaulia Jelps. Como siempre te digo en estos videos, este muñeco es de segunda mano, por lo cual no tengo los accesorios correspondientes, todo lo que ves es lo que hay. Comenzando con la revisión, como siempre, de cabeza a pies, tenemos que Dios tiene las cejas despintadas, claro que sí. Tenemos los ojos verdes, tan característicos de Dios, en esta ocasión no tenemos gafas que los cubren, así que cuidado. Su cabello, o serpientes mejor dicho, están hacia el lado, peinado es bastante elegante para esta ocasión. Tiene solete tan característico, en esta parte, y en la otra oreja no tiene uno. Para su outfit, tenemos por debajo una camisa verde, en color más oscuro, un estampado de cuadros, que en esta ocasión es la parte que brilla. Por la parte de encima tenemos un chaleco, este tiene rombos, unos son blancos, otros un poco grises, y los demás negros, aunque claro, con el paso del tiempo están despintados. Este chaleco tiene botones morados, que también tienen forma de rombo. Por la parte de aquí, tiene una solapa, simulando que tiene el cuello de un traje. Y por la parte de atrás, vemos que es bastante moderno, ya que tiene un hoodie, en color morado. En detalle es su chaleco, por aquí tiene unos vivos, que representan bolsillos, y aquí, la cabeza de un zipper. Tiene uno a cada lado. En sus mejores años, esta tela era más brillante. Aquí ve los botones con más detalle. Estampado a vapor detrás también, tanto de la camisa como del chaleco. Dius también viste esta corbata, que es color negro, y se ata por el cuello con un elástico. Dius viste también un pádolo en color gris cálido, con rayas brillantes en color gris frío. Por la parte de aquí, tiene unos tirantes, en color blanco. Y de los bolsillos, se asoma un forro de color violeta. Por la parte de enfrente, tiene una tira que simula un cinturón. Y tiene una pequeña hebilla, en color dorado. Esta hebilla es de plástico metálico. Por detrás, el estampado continúa. Y notamos un poco más, que los tirantes están sujetos con una argolla metálica. El pantalón tiene trabillas, para que el tirante se sujete bien. Y también, agarra la tira que semeja al cinturón. El pantalón es recto, es decir, cae igualmente hasta sus pies. Nuevamente, rompemos la regla que llevamos con la colección. Y es que los zapatos son diferentes. No son metálicos, ni de plástico duro. En este caso, son de goma blanca, con una suela en color plateado. Y por debajo, no hay nada. La suela de estos zapatos, se ve aquí, con ligeras rayas. Y la moldea del zapato, tiene distintas texturas. Tanto costuras, como rombos, que asemejan escamas. Yo le hice un pequeño watch de color gris, para que se vea así. Ambos zapatos son iguales. Terminando con la revisión de Deuce, tenemos que tener una pulsera. La cual simplemente es negra, y representa tal vez unos cuantos hilos entrelazados. Las articulaciones de Deuce, son las mismas que cualquier muñeco para esta altura de Monster High. Su cabeza, gira completamente. Va hacia el lado, esto. Hacia el otro, esto. Hacia adelante, casi nada. Y hacia atrás, bastante bien. Su brazo sube todo esto, que es bastante pobre. Eso sí, gira completamente. Aunque bueno, la ropa lo impide. Su brazo, va a 90 grados. Y no tenemos muñeca. Como buen muñeco de la época, su brazo se desprende, para que sea fácil vestirlo. Su pierna sube todo esto. Va hacia el lado, todo esto. Y hacia atrás, todo esto. Su pie punta todo esto. Y tiene todo esto de talón. Además de que claro, gira. Así como la rodilla. Para comparaciones con otros muñecos, tenemos su versión de Ghouls Alive. Su versión de Bujork Bujork. Y ya es todo. Imprima más dioses. Para compararlo con sus compañeras de Wave, su novia, Click the Nile. Frank Insane. Clouding Wolf. En este canal amamos al verde. Le hago una blue. En comentarios finales del muñeco, la verdad es que me gusta bastante. Tiene muy buen estilo. Trata de estar bien vestido y elegante, pero no dejas atuando, que es característico de Dios. Ese estilo de rebelde elegante le queda bastante bien. Creo que los colores son muy bien escogidos. En esta ocasión el morado, hace muy buen contraste con el verde. Aunque la parte de abajo creo que es más simple. El pantalón no destaca para nada. Y los zapatos mucho menos. Si te interesa adquirirlo, te lo recomiendo ampliamente. Es una muy buena representación de Dios. Vale mucho la pena. Y si lo tienes por ahí arrumbado, y necesitas un poco de amor, no dudes en lavarlo, repararlo, pintar un poco de él. Te juro que te lo agradecerá mucho. Si te gustó este video, no te olvides de comentarlo. Y decirme qué piensas sobre Dios. Y sobre toda la colección hasta ahora mismo. Déjame todos tus comentarios. Si compartas mi opinión o si no. Si dices que haga algún video en específico, déjamelo aquí abajo. Y suscríbete si no lo has hecho. Eso me ayudó bastante. Así como todos tus comentarios en el canal. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en la próxima.